Voy a hacer una pequeñita pausa. Aviso siempre a los invitados. No tenemos ni idea, yo no tengo ni idea de lo que va a pasar a continuación. Nosotros le damos tiempo a nuestra agente Katia, que creo que está ya por aquí. A ella se le ocurre cada semana una locura distinta y no sé lo que te tiene preparado, pero advertimos, no me hago responsable de nada. Katia, hola, ¿cómo estás? Muy buenas, chicos. ¿Qué tal, Jesús? Bien, bien, bien. Aquí a gusto. Muy bien, yo creo que vas a estarlo más, porque así de entrada tengo una sorpresa para ti, que te va a llevar al pasado. Algo que espero que te haga ilusión, que es de estas cosas que hace años haces y, bueno, que mola recordar. ¿Te parece que lo veamos? Perfecto. ¡Venga, dentro vídeo! Y yo muero al saber que no te volveré a ver. Has cambiado poco, ¿eh? Bueno, tengo un conservo el peinado, eso sí. ¿Te ha gustado? Sí, sí, sí. ¿Pero esto qué es? Cuéntanos esto qué es. ¿De dónde lo has sacado esto? Los Jenny James, de mi gran amigo Darío, que le conoces tú también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Qué bueno, como dice la canción, nos volveremos a ver, hermano, como la día que volvísseis a cantar un tema juntos de nuevo, pero en vez de con perros, con gatetes y encerrados en la jaula de nuestra casa, con un título esperanzador ante el tema de la pandemia, claro, que se titule. Volveremos a ver la calle con normalidad, hermano. Estaría guay, ¿eh? Si fuera tú, lo pensarías. ¿Tenemos algún problema? Le voy a pedir a mis compañeros a ver si nos pueden subir un poquito el audio, porque tenemos algún problema para escuchar a Katia, a ver si nos sumen un poco el volumen. Y ahora te escuchamos un poco mejor. ¿Claro? Ahora perfecto, ahora perfecto. Poli, me voy a ir hasta los vecinos ahora. Casi, casi. Bueno, ¿qué tienes preparado para Cifo? A ver, cuéntanos. Sí, vamos a ver. Tengo un juego ridículo. Pero bueno, me parece divertido e ingenioso. Vas a transformar dos cachitos de dos de tus temas en un tema parecido, pero con palabras más adaptados a la época actual, aunque puedan sonar peor en tu canción. Te voy a dar palabras y frases de elegir, y depende de las que tú elijas, luego influirá en la letra. Comenzamos con 20 de abril del 90. Luego, según quede, te la canto. ¿Vale? Tienes que elegir entre piba, tronca o tía. Tía. Tienes que elegir entre, eres la de Tinder, te lo he en Twitter, te hablé por WhatsApp. Por un WhatsApp. Estoy apuntando que si no. Y tienes que elegir, ¿a dónde vas? ¿Y tú de quién eres? ¿Qué pasa mi arma? ¿Tú de quién eres? ¿Tú de quién eres? ¿Tú de quién eres? Pensé que vas a elegir, y qué pasa mi arma, digo, a ver qué resultado nos da, pero bueno. Venga, te la canto. A ver, ¿cómo queda? Vamos a ver. 20 de abril del 90. Hola tía, ¿y tú de quién eres? Te hablé por WhatsApp. Tanto tiempo es normal. Ya está, ya la viene. Sí, sí, había que especificar cuánto es el tanto tiempo vía WhatsApp, porque antes por carta se podían un par de semanas, pero ahora con 10 minutos que ya has contestado al WhatsApp ya tenemos un problema. Así que, sí. Más cosas. Es verdad. Vamos a por otra canción. La de cuéntame un cuento. ¿Vale? ¿Vale? Vale, elígeme. O en el dinero, B, todo, C, B, B, C, todo. El dinero. No. Vale. Ahora, elige a la barra, a sobarla, a liarla. A liarla. Y ahora, y me quedo en la barra y mañana resaca o y mañana a la sala. Mañana a la sala, por favor. Claro, para no quedar mal, ¿verdad? Claro, claro. Normal, yo también lo he extraído. Vamos a ver cómo queda. Cuenta el dinero y verás qué contento. Me voy a liarla y mañana a la sala. Hombre, queda bien. Con la pasta la puedes liar lo que quiera. Sí, sí, sí. Queda bien, ¿eh? Sí, sí. Tengo una última pregunta rápida que no tiene sentido, pero a ver si me la puede resolver. ¿La resolverá alguien? Venga, rápida. Vamos a ver. ¿Por qué apretamos fuerte los botones del mando de la televisión cuando este no funciona correctamente? No funcionamos nada. Esta te la voy a dejar para resolver la semana que viene con el próximo invitado, ¿vale? Vaya, por Dios. Por lo mismo que nos mordemos las uñas. Lo mismo. Chao, Katia. Hasta luego. Bueno, cosas curiosas. Letras...